¿Qué fue lo que te dijo tío? Que te quedes aquí. Tu tío no quiere que te vayas. Pero tu mamá te quiere ver. ¿Qué le digo a tu mamá entonces? ¿Que te quieres quedar con un gallo malo? ¿Que el gallo malo te picó? ¿Si le digo eso a tu mamá va a querer que te vayas a la casa? No. Esa es mi mamá. ¿Le digo o no? ¿Si? No quiere. No, no te voy a decir otra vez. ¿O tío te quiere aquí? Oh, ok. Bueno. ¿Entonces no te puede decir porque el tío te quiere aquí? Ajá. ¿Entonces te vas a llevar tus toys o los vas a dejar aquí? No. Yo te aquí, mira como estoy. Oh, ¿no te los vas a llevar allá? No. ¿Por qué? Yo te aquí. ¿O vas a regresar con nosotros? No. ¿No te vas a ir? Ok. Entonces te vas a quedar aquí. Pero tu tío y yo vamos a ir a Houston mañana. Un ratito. Y la vamos a regresar. Sí. ¿Nos esperas aquí o te vas con nosotros? Con nosotros. ¿Vas con nosotros? Ok. Bueno, ¿y ahorita es de día o de noche? El día. Ok. ¿Y la noche qué hacemos? No sé. Este es para ir. Sí. Bueno. ¿Entonces estás disfrutando tu desayuno? Sí. Sí. Ok. Come, papi. Porque ahorita ya necesitamos que ir allá. Sí, ya. Ajá. Sí, ya. Ajá. Ajá. ¿Te voy a ir con mamá o no? Sí. Vamos. Bueno, podemos ir si quieres. Ajá. 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 Ajá.